Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, el triunfo aplastante de Donald Trump en las elecciones norteamericanas le viene muy bien al presidente Milley en un momento en que todos los números le dan bien. Hay que recordar que en el mes de mayo-junio, cuando el dólar paralelo y los alternativos tocaron los 1.500, el ministro de Economía, Toto Caputo, decidió pulsear contra el mercado y diciendo que iba a comprar primero para todas las canillas de emisión. Luego dijo que iban a comprar, intervenir en los mercados con dólares que tiene el propio gobierno, y llegó a decir que iba a checar la brecha para calcular que los dólares alternativos estén en el orden de 1.100 pesos, 1.150, algo así. Bueno, pasados estos 4 o 5 meses, lo ha logrado. Los dólares alternativos tienen una brecha del 15% con el dólar oficial, que está en 1.000 y los dólares están en 1.150, el riesgo del país bajó a 850. O sea, los números le están sonriendo a Milley, no por una obra de suerte o que salió el sol, sino que fue una decidida política implementada desde el Ministerio de Economía que está dando resultados y que en el mes de octubre es muy probable que la inflación esté abajo del 3%, que esté en 2 y pico, 2.7, 2.8, 2.5, y así el mes que viene puede ser que noviembre o diciembre esté en 3%, pero siempre en torno a eso. El dólar con esta brecha aguanta, ya nadie habla de devaluación, inclusive yo el otro programa decía que si nos transportábamos a agosto del año que viene con las PASO, que hasta ahora no fueron eliminadas, si en las PASO Cristina sacaba más votos que la Libertad Avanza, porque va separada del PRO, podía haber un tembladero al cambiario, no lo veo. No lo veo aunque Cristina gane en la provincia de Buenos Aires, si es que va a ser candidata a diputado, parecería que sería candidata a diputada, aunque gane Cristina en la provincia porque la Libertad Avanza y el macrismo vayan separados, no lo veo el tembladero al, porque después en el 2027 para la elección presidencial es muy difícil para el kirchnerismo pasar una segunda vuelta. Ya pasó con Scioli en el mejor momento que estaba el kirchnerismo y no pudo pasar, no pudo ganar en la segunda vuelta. Y con Masa, donde la economía estaba muy mal, donde el gobierno de Alberto fue un desastre, Masa logró dejar tercero junto por el cambio, pero después cuando hubo el mano a mano en el Balotage, ganó con el 56% Milley, que era un outsider. Y bueno, salvo que el peronismo, los sectores populares, puedan conseguir un outsider parecido a Milley, desde el lado de los sectores populares, que eso está por verse. En tanto, ¿por qué lo favorece lo de Trump? Bueno, porque Marco Rubio, el senador por la Florida, dijo que el gobierno americano ya le había pedido a Biden que apoye en el Fondo Monetario de la Argentina, o sea, ahora es probable que Marco Rubio sea el secretario de Estado de los Estados Unidos, el cargo más importante, con lo cual es probable que el gobierno pueda lograr que el fondo le aporte esos 10, 15 mil millones que necesita para salir del CEPO sin riesgos. El problema del CEPO, ¿por qué está todo tranquilo y el gobierno no sale del CEPO? Bueno, es muy simple, porque hay más o menos 5, 6 mil millones dividiendo de las empresas que hasta ahora no lo han podido sacar e irían corriendo apenas se libera el CEPO a irse del país. Y lo mismo pasaría con muchos que salen de depósito en plazo fijo para comprar en el dólar. Lo que pasa es que como tenemos superávit fiscal y superávit financiero, no hay ninguna experiencia en la Argentina que se vaya a un mercado, a un único mercado de cambios abierto y el país tenga superávit financiero. Eso no pasó nunca en la Argentina. Así que es probable que si se sale con eso, que el dólar no suba mucho y que suba lo sumo a la diferencia que está a la brecha y que por ahí no se traslada a los precios. Lo que pasa es que la experiencia argentina siempre ha demostrado que cuando se evalúa se traslada a los precios por los componentes importados que tienen casi todos los productos argentinos. Pero no hay ninguna duda que este es el mejor momento económico del gobierno de Milley por medidas propias, no es por beneficio del exterior, no es por suerte. La soja, al revés, tiene un precio más bajo en los últimos años, mucho más bajo que todos los periodos kirchneristas. Acá el gobierno lo ha hecho por buena praxis, ha logrado este mejor momento económico. Lo único es que todavía no están dadas las condiciones para que pueda salir del cepo y que se escape el dólar y se vuela a precios. Pero mientras tanto es un dólar que va a aguantar, pese a que va a haber mucho turismo al exterior, pero tiene toda la posibilidad de durar hasta después de las elecciones el año que viene, aunque puede ser que en el mes de marzo el Fondo Monetario le dé los 10.000, 15.000 millones que el gobierno necesita para ir del cepo y podría salir del cepo y ya normalizar totalmente la economía. Bueno, muchas gracias. La próxima semana nos vemos.